Juan Cabelica, 452 años de Fundación Española El Paso Marcial, que presentan a nuestros hermanos puntualizados y feliz 452 años de Fundación Española Presente el día de hoy, señoras y señores, su alcalde, adelante, marchemos con energía, el paso firme, el paso marcial Saludando la tribuna oficial donde se encuentran nuestras distintas autoridades Distrito de Ascensión, presente el día de hoy Acompañado de la plana de regidores del Distrito de Ascensión Y nuestros hermanos, quienes laboran y desarrollan el progreso Y nuestros hermanos del Distrito de Ascensión, bienvenidos Con una sola visión de todas las autoridades digitales, provinciales De contribuir con el desarrollo económico y social del país Presente el día de hoy, señoras y señores Gracias Juan Cabelica Gracias Perú ¡Gracias! 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 Gracias por aquí, señoras y señores Villav sneak los apelados si conocidos en Honduras Secretaría de Gar지 A un señor que es mayor de los éxicios En maggio, cargador, que es de nutria Para esa economía prima ¡Gracias!